Me encuentro con Ariel Monserrat. Ariel, bienvenido al programa. Bueno, se podría decir, un extranjero en nuestras tierras. A ver, ¿cómo sería esto? No, un extranjero, no. Sí, parece que sí. Hola, Marisa, gracias por la invitación. Nos vamos a descubrir acá. Recién estábamos un poco hablando. Digo, ¿quiénes seremos? A ver, bárbaro, porque vos has hecho, como muchas de las personas que seguramente te están viendo, como muchos de nosotros, hemos hecho muchas cosas, entre cine, arquitectura, vos decís, no soy titulado en eso, pero llegaste a la alineación consciente. Bueno, primero vamos a preguntarte, ¿qué es la alineación consciente? Alineación consciente, ahora ya se volvió un método. Yo cuando me di cuenta que estaba haciendo algo, que después se llamó alineación consciente, ya lo tenía en las manos. No es que me dijen, bueno, me voy a dedicar a diseñar algo que posibilite llegar a un método. No, cuando me di cuenta ya era. Lo único que tenía que hacer era ponerle el nombre, un poco eso, ¿no? Y surgió también fuertemente, un poco a los 26 años, que yo tengo como una experiencia, algunos le llaman revelación, otros le llaman mística, otros les dicen insights, otros antiguamente le decían iluminación. O sea, a los 26 años pasó algo en mi vida que me cambió radicalmente la percepción como yo venía viviendo. Si bien nací con una capacidad de conectar con Dios, ya de los 5 años yo ya le decía a mi mamá de ir a las iglesias y hacer un montón de cosas para ese lado. En la adolescencia, como nos sabe pasar, nos volvemos adolescentes. Pero, bueno, a los 26 años pasó esto de que, bueno, hubo una conexión interna y fui llevado a un lugar. Yo digo fui llevado, estaba planificado a que así sea. Y en ese lugar me encontré con lo que yo llamo mi conciencia pura, que cada uno de nosotros tiene, con el espíritu que cada uno de nosotros tiene, si no, no estaría respirando, y conmigo mismo. Éramos tres ahí conversando y diciendo, ¿y acá qué hago? ¿A qué vine? Y se empezó a generar toda una serie de dinámicas en donde se me empezó a recordar, o yo empecé a recordar, el para qué había nacido esta vez, y para qué había nacido otras veces, y para qué volveré a nacer también, ¿no? A continuación, sí. Fue un momento, es fuerte, sí. Yo todavía me conecto, estoy todo el día conectado en ese lugar porque ahí aprendí también lo que es vivir en distintos tiempos. En ese momento yo, si tengo que contar cuánto tiempo de percepción humana estuve ahí, tres segundos. Pero cuando yo me pongo en el lugar donde estuve, en ese lugar, en ese momento, es eterno el espacio. Todavía estoy ahí. Hay otro tiempo. Hay un tercer tiempo y todavía estoy ahí. Pero a escala humana, cuando yo vuelvo de esa experiencia, estuve fuera de mi cuerpo, o fuera de sí, nueve horas. Esto fue a las diez de la mañana y yo aparecí. Diez de la noche, discurso. Sí, diez de la noche cuando me ocurrió. Y estaba amaneciendo cuando tomé conciencia de nuevo y ahí mi cuerpo tratando de resetear o de tomar conciencia de qué fue lo que pasó. Y durante un mes, más o menos, estuve como en un estado de silencio tratando de ver qué fue lo que pasó. No entendía nada y por mucho tiempo quedé sin entender o cómo poder explicar lo que pasó. Porque lo lindo de esto es que hay un mensaje. Venía yo con un mensaje muy claro, pero cuando yo daba ese mensaje, disculpa, daba ese mensaje, la gente no lo entendía. Y yo decía, pero yo, cuando vos me escuchás a mí, ¿yo estoy hablando en español o en otro idioma? No, no, hablé en español, pero no te entiendo. Lo que sí siento es lo que estás experimentando ahora. O sea, la emoción se me entusiasma. Sé que algo pasó, pero no te entiendo. Bueno, estuve así más o menos unos trece años en ese estado de poder, digamos, reconfigurar esto en una forma de poder solucionar, porque lo que se me mostraba ahí, que con esto iba a poder las personas, al adquirir este mecanismo de creación, iban a empezar las personas a vivir en un estado de levedad, de felicidad. Yo venía con una alegría con eso, como diciendo, venía enchufadísimo. Pero ese mes me pegué con todas las paredes que había porque la gente no lo comprendía y yo no lo tenía totalmente comprendido. Yo lo que tenía era la experiencia. Gracias. 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 Gracias.